Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Si eres nueva y apenas me estás mirando, mi nombre es Carmen Ochoa y me encanta hacer recetas de comida, de todo, sobre todo para negocio, ya sean de almíbaras, de aguas, de todo tipo. Y sobre todo de postres que pueden vender desde casa, ¿verdad? Y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca para negocio de mango con naranja o simplemente para preparar en familia, no necesariamente tiene que ser para negocio. Y esto es lo que voy a necesitar. Voy a necesitar una licuadora. Mangos. Aquí tengo seis mangos, pero yo creo que nada más le voy a poner unos cuatro. Compré seis por si alguno no sale muy bueno que digamos, pues tengo el otro que sí esté bueno, ¿verdad? Voy a ponerle como unos cuatro mangos, más o menos. Y aquí tengo también naranjas y le voy a poner más o menos como un litro de jugo de naranja. Y pues recuerden que aquí en la cajita de información encuentran pues los ingredientes. También tengo este sobre que más que para darle sabor artificial es para darle color, para darle un hermoso color naranja, ¿verdad? Y también tiene sabor, da sabor un poquito a naranja, pero es artificial. Lo que más le va a dar sabor es estos dos. Si usted no tiene este, no se preocupe porque más que nada es para darle color. También tengo azúcar. Voy a ponerle como el dulce, el mango es muy dulce y la naranja también es dulce. Le estaré poniendo, también tengo este que es un exprimidor de naranja manual que voy a partir las naranjas y lo voy a exprimir. Es un exprimidor de naranja. Cuchillo, tabla que necesito. Y pues nada, estos son todos los ingredientes que voy a necesitar. Así que continúa viendo el video y ya sabes tu amiga Carmen que los quiere. Un montón. Y voy a comenzar agregando las tres tazas de azúcar. También una vez que ya agregué las tres tazas de azúcar, si ocupo voy a ponerle otra media taza. También voy a agregar el sobre de la marca Zuko, también puede ser Kool-Aid o Klaas, del que ustedes quieran. Y voy a revolver muy bien. Miren, como pueden ver, más que nada da esto para dar color. Más el color de la naranja y mango le va a dar muy buen sabor, muy buen color. Bueno y ahora lo que me encuentro haciendo es cortando las naranjas así como ven. Y ahora lo que voy a hacer, voy a exprimir. Y voy a exprimir hasta tener esta jarrita más o menos de un litro. Miren, y voy a exprimir hasta obtener esta jarrita que está aquí. Más o menos voy a exprimir hasta tener un litro. Y luego voy a pelar los mancos y los voy a cortar en pedacitos para licuar en la licuadora. Bueno y ya una vez que ya termine ya les enseño el siguiente paso. Bueno y ya una vez que ya tenemos el mango así cortadito, afortunadamente no ocupé más, solamente los cuatro mangos y los cuatro estaban buenos. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el mango en la licuadora. Ahora voy a agregar agua, lo suficiente para licuar. Y voy a tapar y voy a llevar a licuar. Bueno y ya una vez que ven que ya tengo listo el mango molido y la naranja exprimida, ahora sí es tiempo de agregar a nuestro vitrolero. Yo estoy usando un vitrolero de 10 litros, es más o menos, es un poquito más de 3 galones. Ahora estoy agregando el segundo vaso de mango molido, miren. Ahora pasando por un colador voy a agregar el jugo de la naranja. Yo estoy agregando en total un litro de jugo de naranja. Miren, así como ven que pasé por un colador. Miren aquí quedó este gabazo, entonces ese no lo quiero en el agua. Si ustedes gustan se lo pueden dejar, pero a mí me gusta casi lo más pasar por el colador. Vamos a revolver muy pero muy bien. Ahora lo que estoy haciendo pues agregar el hielo. Y pues aquí tengo, miren, unas naranjas que corté en rodajas para ponérselas así que se miren pero bien bonitas. Esto la verdad no lo tienen que hacer, pero esto es para que nuestros clientes se den una idea de qué es el agua, ¿verdad? Y también tengo aquí unas de mango. ¿Por qué? Porque pues el agua es de mango y de naranja, ¿verdad? Entonces por eso es que le ponemos. Pero a ver, ahorita voy a servir. Y pues bueno amigas y amigos, así fue como quedó esta riquísima agua fresca de naranja con mango. No saben cómo me súper encantó. Este vitrolero recuerden que es de 10 litros y solamente con 3 tazas de azúcar con eso tuvo. ¿Por qué? Porque la naranja está dulce y el mango también. Así que en esa forma hasta azúcar podemos ahorrar. Sobre todo para los que quieren la agua fresca para negocio. Ok, pues nada, ya saben, les recomiendo que la hagan para sus familias. Si tú te dedicas a vender aguas frescas, esta es una muy pero muy buena opción. Ya que como les digo, casi no llevan ingredientes estas aguas frescas. Y por eso les estoy subiendo últimamente combinaciones que no nomás sean que lleven leche, vainilla, leche carnation. Porque estas llevan pues mucho más ingredientes y sale un poquito más cara. Pero esta es la combinación. Y pues ahora sí, amigas y amigos, ahora sí viene esa parte dura para mí. Pero lo tengo que hacer. Así que lo voy a hacer. No sé si es porque es una de las frutas más que me gusta, el mango. Me cae que si me preguntaran, ¿cuál de todas tus aguas frescas así que he hecho de estas combinaciones últimamente? ¿Cuál es la que más te gusta? Fresa con kiwi, piña con papaya, mango con naranja. Solamente por mencionar unas y aparte las que me faltan. Esta. Definitivamente esta. Mango con naranja. No, no, no. Si vas a tener un baby shower, por favor, lúcete. Y más si la haces en uno de esos frascos bonitos que tiene como llavecita, lúcete con un agua fresca así. Porque soda en todas las fiestas hay. Normalmente en la casa tenemos la soda. Pero un agua fresca así, casera, riquísima, no todos los días la tenemos. Bueno, después de una buena probada de agua fresca y una buena promoción. ¿Qué han de decir que no está buena para los comerciales? Bueno, le quiero mandar un saludo a una de mis seguidoras que me dio ternura a leer este comentario que me dice No me escribió muchas palabras. Ella dice, a mí nunca me mandó mi saludo. Y me pone una carita así como triste, otra como así de... Y créanme, ustedes piensan que no, hasta yo sentí la tristeza. Dije, ay, pero ¿por qué no había visto ese comentario? Y de verdad, chicas y chicos, perdónenme la vida si ustedes me ponen un comentario, otro y otro. Porque una vez leí que iba el tercer comentario y que yo no le comentaba en diferente video. Créanme que no es intencional. Y simplemente no quiero que suene excusa, pero yo tengo una bebé de tres años, una bebé de seis meses y yo en el día no grabo. Como si ustedes miran ahorita, por ejemplo, es la una de la mañana, miren. Aquí dice la hora, miren. No sé si la alcanzan a ver. La una con dos minutos. Sí, en mi celular. Créanme, de verdad, no es intencional. Cuando yo puedo grabar es en las noches. A veces me voy acostando a las seis, siete de la mañana cuando... De que edité video y la niña apenas se me va despertando. Yo duermo tres y cuatro horas. Esto es lo que yo duermo en ratos por la mañana. Créanme, de verdad, no es intencional, pero ya no me alcanza el tiempo. Son demasiados comentarios, pero tú que me estás viendo en este momento y que me comentas y que no te contesto, mira, este abrazote, este besote es para ti. Muchas gracias y este saludo es muy especial y es para ti. Perdóname si no te alcanzo a contestar tu comentario. Ok, pero créeme que lo aprecio igual que todos los demás que me doy tiempo a contestar uno que otro. Y este me dio mucha ternura. Me dice, Ana Pérez, a mí nunca me mandó mi saludo. Y dos caritas que muy triste. Pero yo te prometí que te iba a mandar tus saludos y aquí está. Así que, María Pérez, mira este abrazote. Perdóname porque tú eres una de las que tantas me comentas y yo no te había contestado. Que tú querías que yo te mandara tu saludo aquí. Así que, María Pérez, gracias, mi hermosa. Gracias por verme. Y todos los que me están viendo ahorita en este momento, tú que me estás mirando, gracias también por verme, por darle play a este video. Ok, ya saben, amigas, espero les haya gustado de todo corazón. Si te gustó como hice esta agua fresca, por favor, compártelo en tus redes sociales, sobre todo en Facebook. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Nada, mis amores, muchísimas gracias. Ya saben, su amiga Carmen que las quiere. Un montón. ¡Suscríbete!